Sí, me tenía que ir para acá. ¿Puedo abrir? No. ¡Ah! ¡What the fuck! Ya me sellaron la p... ¡Ay! ¡No! ¡We can't stop! Ahora sí, yo voy a empezar la calidad, bro. ¡Bienvenido a la cocina de la cocina! Estamos muy emocionados de verte aquí. ¡Aquídate de tu habitación! ¡Pero hazte cuidado! ¡No sabes si un cocino debería estar en la cama! Es un juego de cucarachas, güey. Para los cucarachofílicos, bro. Ok, creo que aquí tengo que huir de una cucaracha. No puedo abrir nada. Tengo que ir hasta el fondo. Ya me lo vuelo, cabrón. No puedo ir a ningún lado. Screamer, sé bien, screamer, sé bien, screamer. Por favor, ¿qué? ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Qué asco! Me dio escalofrío bien asqueroso, güey. Y justo entró a donde entró la cucaracha. Ah, no es el mismo cuarto. ¿Qué? Las paredes están limpias. El piso está limpio. Todo está limpio. Pinche apartamento sin cuercera. Nomás que las pinches cucarachas la cagan. ¡Ah! ¡Ya me hice bolas, güey! A ver, deja ver si puedo abrir esta puerta. Se ve bien, ¿verdad? Sí. ¿Volveré por más? ¿Qué hablas? Bueno, ¿y ahora de aquí a dónde? No me digas que me tengo que regresar. O me tengo que ir para acá. Sí, me tenía que ir para acá. ¿Puedo abrir? No. ¡Ah! What the fuck? Ya me sellaron la... ¡Ay! ¡No! ¡We can't stop! What the fuck? No mames, desde el inicio. We are very excited to have you here. Enjoy your stay. Just be careful. You don't know if a cockroach could be asking you go there or not. Ok, papi. Desde el inicio. Ya me la sé. Ya te la zapa. ¿Qué te la plaza? Tengo que agarrar la... La... La llave. Rápido, 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 rápido. Con... Con... Ah, sí se alcanza a ver. Ya ven. Ven mis pelos como están erizados. Ay, qué pinche asco, cabrón. ¿Y me regreso? ¡No! ¡Ah! Va a aparecer ahí, güey. Ábranme. ¡No! Ay, güey, sí me da asco. No la entendí. No la entendí hacia dónde me estaba dirigiendo. ¡Agárrala! Ay, cállate. Sí tenía que irme derecho, ¿verdad? Simón. Ahora, rápido. ¡Speedrun! 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 Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Qué pinche asco, güey! ¡Ah! ¡Qué pedo! Voy a chocar, güey. Lo que vi en un video, acostarme, bro. ¿Eso fue todo, bro? Sí, güey. ¡Eso dura poco! ¡No mames! Bueno, Mikecito, mis últimos bits del día. Los juegos estuvieron buenos, pero no tanto como tú, W. Gracias, Yukine, por esos bitsitas. Agradecen mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.